Con mucha reverencia y temor sujetado de la mano del eterno creador, leo esta porción bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás capítulo 1 y dice así, Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatay, diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad y peregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y allí halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría en dos. A lo mejor su versión dice, pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, que tienes dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos sueltes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora porque nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mal y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la padecencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mal y el mal se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lucharon al mal, y el mal se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Esto es Palabra de Dios. Dios le bendiga en esta noche. Yo voy a estar leyendo Jonás uno diez. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primero lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Y después voy a pasar a la versión que a mí me gusta, Palabra de Dios para todos. Y dice, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Palabra de Dios para todos. Entonces, los hombres se asustaron mucho y le preguntaron, ¿Qué es lo que has hecho? Porque sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor. Porque Jonás se lo había contado. En el día de ayer, el pastor le estuvo predicando bajo el tema, cuando Dios se aparta de ti. Pero en este día yo te voy a estar dando esta reflexión. Con el tema de, no huyas de Dios. My God. No huyas de Dios. El significado de huir es alejarse. Así es. Precipitadamente de un lugar o de una persona. Wow. Por temor o por evitar un daño o un peligro. ¿Cuántos de ustedes no se han alejado de un lugar? Así es. ¿Cuántos de ustedes no se han alejado de personas? Quizás estas personas que ustedes aman y quieren. Eso es lo que significa el huir. Cuando tú sientes que puede pasar algo. O cuando tú quieres evitar un problema. Eso es el significado. El libro de Génesis nos relata con gran simplicidad y con suma claridad. La huida del hombre y de la mujer de la presencia de Dios después de la caída. Santo. Mientras esto trataban de esconderse en un lugar aparte. Dios llamaba a Adán y le dice. ¿Dónde estás? Y a partir de entonces se produce la verdadera desnudez del alma y la continua huida hacia adelante de toda la raza humana. Así es. Igual Adán tal como nos describe el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 53. Aleluya. Así que desde Adán ya ahí comenzó todo. Así es. Ahí comenzó el ser humano. Ahí se desató al ser humano a hacer lo que le da la gana. A huir de la presencia de Dios. Así es. Una vez que ellos pecaron ya se dieron cuenta y dijeron tenemos que escondernos. Tenemos que ir a un lugar donde Dios no nos encuentre. Porque Dios nos creó y nos puso ahí con un propósito. De ser de bendición. Pero al ellos pecar ya se sintieron culpables. Así es. Y comenzaron a esconderse de la presencia de Dios. Como muchos de nosotros. En todos estos años en el ministerio pastoral. He observado diferentes tipos de personas dentro y fuera de la iglesia de Juan 8.7. Que huyen de Dios. Yo diría que la mayoría de ellos huyen de Dios de mil maneras diferentes. Así es. Así es. Muchos huyen de Dios. Hemos mirado un montón de personas. Llegan. Buscan algo de Dios. Buscan sanidad. Dios los sana de un cáncer. Dios les da un trabajo. Dios hace cosas por ellos. Y después que Dios las hace comienzan a huir de Dios. Así es. Porque no quieren pagar el precio. Porque todo es un precio en la vida. Para que para servir a Dios. Así es. No quieren compromiso. Entonces llegan. Pero se van. Es como un bus. Se montan en el bus. Pero cuando le toca la parada de ellos para huir. Y salir rápido a hacerlo de ellos. Lo hacen. Así es. Entran y se van. Así es el ser humano. Desde la creación. Huyen de Dios. Así es. Cuando saben que Dios tiene propósitos grandes para su vida. Pero no quieren escuchar. Así es. Prefieren hacer el libre abertrío. Quieren hacer lo que le da la gana. Eso es así. Entonces así es el ser humano. Lamentablemente. Pero también identificamos a un numeroso grupo de auténticos fugitivos del Señor. Oh my God. Fugitivos. Wow. Así es. Fugitivos. Fugitivos. Esa es una palabra fuerte. Gente que tiene una percepción mucho más aguda que otras acerca de Dios. Pero que escapan cual ave fugaz tratando constantemente de hacer oídos sordos a los frecuentes reclamos del cielo hacia su vida. ¿Por qué Dios te habla? ¿Por qué Dios te habla? ¿Qué pasa? Que la gente Dios le está hablando y le dice yo quiero. Le hablan por profecía. Le hablan por la Biblia. Quizás cuando estaban bebés. Y Dios tiene algo para ellos. Así es. Ellos no quieren oír eso. My God. Ellos quieren hacerse sordos. Ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Ellos quieren hacer lo que le da la gana. ¿Dónde tú te puedes escapar de la presencia de Dios? En ningún lado. En ningún lado puedes hacerlo. Así es. Así que hay gente que se hacen sordos que Dios les dice a tal cosa y ellos hacen lo que les da la gana. Dicen no. Eso no es de Dios. Eso es emoción mía. Y no quieren oír lo que Dios le está hablando. Jesús. Esos son los cristianos que tenemos en las iglesias ahora. Que prefieren oír la voz de otra persona pero no la voz de Dios. Así es. Cierren sus oídos a lo que Dios tiene que decirle para ellos. Sabiendo ellos que Dios tiene planes grandes con ellos. Así es. Que aunque tú corras. Que aunque tú brinques. Que aunque tú salte. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Eso es así. Así que eso le diríamos en la República Dominicana. Juyilanga. Los que quieren salir corriendo. Wow. Los que no quieren escuchar y quieren salir corriendo para hacer lo que les da la gana. Habla Dios. Recuerda la última vez que huyó de Dios. ¿Usted se acuerda la última vez que usted huyó de Dios? Uh. Muchos nunca quizás me dirán yo nunca he huido de Dios. Sí, tú lo has hecho. Así es. ¿Tú te acuerdas cuando tuviste de Dios? ¿Ah? Carlos sabe que Dios tenía planes con él. Huía de Dios. Pero Carlos huía de Dios. Así es. Yo sabía que Dios tenía planes conmigo también cuando estaba más joven. Toda la vida. Así es. Pero yo huía de Dios. Así es. Hace un poquito más de tiempo. Estoy muy joven. No entiendo. Creo que los cristianos son unos locos. Son emocionales. Fanáticos. Son unos fanáticos. No es el tiempo mío. Cuando ya esté más mayor voy a ver si hago las cosas que Dios me va. Tiene para mí. Así es. Pero desde que el ser humano nace tenemos una necesidad. Así es. Tenemos un... Queremos descubrir. Por eso es que usted ve que la gente famosa, los cantantes, la gente adinerada tiene ese deseo. Quiere ese deseo de Dios. Así es. Pero le huye a las cosas de Dios. Pero no quieren. Porque no quieren entregar aunque tengan fama, aunque tengan dinero, tienen ese vacío. Pero no quieren escuchar el llamado de Dios en su vida. Quieren hacer lo que le da la gana. Así es. Dicen, yo no tengo este dinero por Dios. Dios no me ha ayudado. Esto yo lo he hecho yo solo. Eso es así. Y si me toca ir a la iglesia, entonces me toca darle mi vida a la iglesia. Así es. Y compartir mis bienes con la iglesia y con la gente de Dios. Entonces no quieren hacerlo. Cada uno de nosotros tuvimos un llamado. Y cada uno de nosotros nos apartamos de Dios. Eso es así. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera me conoce. Usted dirá ahora mismo ahí en la cámara. ¿Y cómo ella puede decir eso? Usted no me conoce. Usted no sabe quién yo soy. Eso es así. ¿No sabe de dónde vengo? ¿Cómo sabes que yo estoy huyendo de Dios? Porque todo lo hemos hecho. ¿Cómo se huye de Dios? Se huye de Dios de muchísimas formas. Así es. Bueno, es algo tan sencillo huir de Dios. Dios, si Dios nos manda a hacer algo y decimos y decidimos no hacerlo, porque Dios no te obliga. Dios no te va a obligar. Si Dios te manda a ti a hacer algo, a ir a un lugar y tú no lo haces, ya tú estás en la desobediencia de Dios. Porque tú vas al rumbo que tú quieres. Así es. No donde Dios te va a llevar. A veces Dios te dice, dobla a la derecha. Y tú escuchas la voz de Dios en ti. Pero tú vas a la izquierda porque tú dices, soy yo, no es Dios. No, yo hago lo que me da la gana. Y prefieres hacerlo en tu voluntad y no en la voluntad de Dios. Prefieres cerrar tus oídos, no escuchar a tu pareja, no escuchar a tus pastores, no escuchar a los miembros que te hablan, a los hermanos de la iglesia, porque tú estás huyendo de Dios. Así es. Tú no quieres escuchar lo que Dios tiene para ti. Dios te habla, Dios quiere trabajar contigo, pero te toca a ti ponerte a tu parte. Así es. Todos nosotros hemos huido de la voluntad de Dios de una forma u otra. Así es. Todos. Así como Jonás que agarró, pagó su pasaje y decidió irse de ahí y no escuchar a Dios. Así también lo hacemos nosotros. Y es lamentable, pero lo hacemos. El ser humano es así. Siempre que hacemos nuestra propia voluntad, estamos huyendo de Dios en todo momento. Así es. Usted no le busque vuelta a eso, que es que es así. Así es. Blanco es, lo pone, lo, blanco es. Gallina lo pone. Gallina lo pone y se come frito. No hay otra cosa. Claro. Usted le está huyendo a Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces, le estás huyendo a Dios. Eso es así. Cuando Dios te dice, da una ofrenda especial en iglesia o lo que sea, no estoy pidiendo ofrenda. Y tú le estás huyendo a Dios. No quieres ir a la iglesia porque tú no quieres ser confrontado por Dios. Tú no quieres escuchar esta, ahorita quizás no quieres escuchar esta prédica porque tú no quieres ser confrontado por Dios porque tú no quieres que Dios te hable. Así es. Porque tú quieres hacer las cosas a tu manera y como tú quieres. Así es. Como a ti te da la gana. ¿Ya? Que a veces Dios se aparta de uno, pero en esta prédica es cuando tú huyes de la presencia de Dios. Así es. Cuando Dios te está buscando, cuando Dios permite cosas, cuando Dios permite llamar tu atención. Quizás esta pandemia, Dios está llamando tu atención y tú estás cerrando tus oídos. Hay creyentes que se han ido de la presencia de Dios. En vez de acercarse. Hay creyentes que en vez de llegar y llegar al propósito de Dios. ¿Por qué Dios te ha permitido vivir en este tiempo? ¿Por qué Dios te ha permitido estar con vida? ¿Ah? Porque Dios tiene planes para ti, pero no. ¿Qué han hecho mucha gente? Se han ido de las iglesias. Así es. Van a todos lugares, van a comprar, van a los parques, se reúnen, pero no quieren ir a la iglesia. Congrégate. Tienes que congregarte. Así es. ¿Por qué le huyes a Dios? Si tú sabes que Dios profetizó en tu vida desde niño. Si tú sabes que Dios tiene planes para ti, aunque tú brinques y salte, los planes de Dios se van a cumplir en tu vida. Así es. ¿Por qué tú vas a esperar? Que Dios agarre a otra persona y que Dios use a esa persona, los planes que tiene para ti, Dios se los dé a otra persona. Así es. Porque el diablo venga y te engaña y te quita la vida. Así es. Porque eso puede pasar. Dios tiene planes contigo, pero si tú no escuchas los planes de Dios, Dios puede usar a otra persona. Eso es así. Y ya, lo que te pase de ahí, ya eso es problema tuyo. Eso es así. Con la preso obediencia. En la Biblia encontramos varios casos y ejemplos. El ejemplo de Jonás, lo que estamos hablando. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsin y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsin y pagando su pasaje. Que entró en ella para irse con ellos a Tarsin, lejos de la presencia de Dios. Dios, qué locura la de Jonás. Sabiendo que Dios está en todo lugar y él pensó que iba a engañar a Dios. ¿Cómo así son muchos de los hermanos? Dicen, oh no, le voy a decir al pastor que no pude ir porque estoy enfermo. Y le voy a, no quiero ir más. Oh hermano, ¿y qué pasó con la iglesia? Oh, ya yo no voy a eso. Le dicen a eso después que conocieron a Dios. Se aparta, prefieren dejar a Dios cuando sabes que tú no puedes dejar a Dios. Mientras tú estés en esta carne, tú no puedes dejar a Dios. Así es. Tú eres un pecador infeliz porque ni siquiera eres feliz. Porque el que conoce a Dios y se aparta de Dios, tú no pecas infeliz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir huyéndole a la presencia de Dios donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú vayas, Dios va a llegar ahí. Así es. Y Dios te va a jalar por la orejita. Así es. Así como cuando nos comportaban normal en la escuela, en la República Dominicana. Que no hacían lo que tenían que hacer en los cuartos de la escuela. En nuestro país se les permitía pegarle a los muchachos. Tú quieres que te agarren por la oreja y te hagan así. ¿Qué vas a esperar? ¿Quieres que te manden esa ballena? ¿Quieres estar en medio de esa tormenta? ¡Wow! ¡No! Porque tienes que esperar a llegar a ese punto. Tienes que obedecer. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que volver a Dios. Así es. Volver al que te dio vida. Cuando tú viniste a los pies, cuando Dios te encontró a ti. Y amamos Jesús. Dios te dio vida. ¿Ah? Tienes que volver al que te dio vida. Al que te perdonó tu pecado. ¿Por qué huyes a Él? Porque Él no quiere cerrar tus oídos. Tienes que volver a los pies del Señor. No huyas de Él. Porque donde quiera que tú estés. Como tú estés en la cima de la montaña. Ahí está Dios. En la profundidad del mar. Ahí está Dios. Donde quiera que tú estés, Dios está. ¿A quién tú crees engañar? Si quien te engañe eres tú solito. Quizás a mí me engañe. El pastor le engañe. Pero a Dios. A Dios no puede. Jamás. Eso es así. David. Dice David. El rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Ah? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139.7 Hasta David sentía también el deseo. De irse. De irse. ¿Ah? Así es. Y yo no le digo a ustedes que a veces a uno no le da deseo hasta de irse. Porque pasan cosas en la vida de uno. Y le hacen cosas en la vida de uno que. Que. Y gente. Y lo peor de todo. Yo recuerdo que a veces quienes te hieren más. Quienes te lastiman más. Quienes te humillan más. Son los mismos cristianos. Sí. Y a veces uno quiere huir de Dios. Así es. Pero yo me acuerdo de ese salmo que dice David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ah. ¿A dónde no podemos nosotros ir? Debajo de un árbol. No hay lugar. Debajo de un árbol. No hay lugar donde Dios no esté. ¿Ah? Tú te puedes ir de la iglesia. Pero tú no te puedes ir de la presencia de Dios. Porque Dios está en todo lugar. Elías. Viendo pues. El peligro. Se levantó y se fue. Para salvar su vida. Y vino a Berseba. Que está en Judá. En Judá. En Judá. Y dejó allí. A sus criados. Él estaba huyendo. Después que él vio. Lo que Dios hizo. ¿Ah? Que quemó el holocausto. Lleno de agua. Que vio el poder de Dios. Entonces. Oh. La reina de Bersabel te está buscando. Y agarró. A correr. Así es. Si él sabe que Dios. Hizo todo eso. ¿Ah? Y que Dios lo podía salvar de las manos. De la garra de ella. Porque salió huyendo de Dios. Sí. Así es. Porque para salvar su vida. Si Dios tenía cuidado de él. Hasta Elías también. José. El padrastro de Jesús. Ah. También huyó de Dios. Cuando se vino a enterar él. Que María estaba embarazada. Salió corriendo. Tuvo Dios que mandar un ángel. Para que el propósito de Dios se cumpliera. Así es. Porque él salió corriendo. No mejor. Quiero. La voy a dejar. Para. Como diríamos en Santo Domingo. No la voy a desacreditar. No voy a hablar mal de ella. Simplemente. Me voy a alejar. Como él era justo. Así es. Y no quería denunciarla públicamente. Resolvió abandonándole el secreto. Agarró y se fue. Se quería ir. Pero Dios tuvo que intervenir. Jesús. Porque Dios cuando tiene planes contigo. Como te lo dije. Cuando Dios tiene planes contigo. Es que tú te sientes hasta diferente. My God. A los demás. Así es. Tú no eres igual a los demás. Yo por años me decía. Pero por qué yo me siento diferente. Cuando Dios no estaba en los caminos del Señor. Pero por qué todo el mundo dice que yo soy diferente. Porque ya yo estaba marcada por la sangre de Cristo. My God. Yo no me sentía bien en grupos. Porque ya yo no sentía eso. Yo decía. Mi vida no puede estar aquí. Yo tengo necesidad. Dios me llamó a hacer por otras personas. Así es. A hacer el bien a otras personas. A ayudar a otras personas a encontrarse a sí mismo. Así es. Cuando Dios te marca. Tú. Aunque tú camines con gente incumbenza. Con gente que no conoce a Dios. Aunque tú te trates de meter. Y tratar de decir. Y que la gente no se entere. Que tú eres cristiano. Tú estás marcado. Así es. Cuando viene a ver si te sale un gloria a Dios. Así es. Entonces tú quieres estar fuera del propósito de Dios. Pero ya Dios te marcó. Lo que Dios va a hacer en tu vida se va a cumplir. Así es. Tienes que aprender a oír a Dios la voz del Señor en todo momento. Eso es así. Cómo te vas. Cómo vas a huir de su presencia. Cómo la hermana Sonia va a huir de la presencia de Dios. Si nosotros vivimos para Él. Así es. Si queremos estar en su presencia. No se puede. Pero a la gente le encanta salir corriendo. Desde que hay un temblorcito así. Que las cosas no están bien. En vez de ir a Dios. Sale corriendo. Prefiere consultarle a otra gente. Y salir corriendo. Es más fácil salir corriendo. Porque sí. Para servir a Dios hay que pagar un precio. Así es. Hay que vivir en santidad. Compromiso. Hay que tener compromiso con la obra. Así es. Hay que tener compromiso con Dios. Así es. Te toca hacer cosas que quizás tú pensabas que no podías hacerlas. Pero ahí es que viene la misericordia de Dios. Porque Dios te capacita. Cuando tú. La gente dice. De ahí no puede salir nada. Dios te capacita. De ahí Dios hace cosas grandes. Que lindo. Porque Dios te llamó. Tú eres diferente. Dios te llamó. Hacer la diferencia. Tú no viniste a este mundo para pasar por el mundo así. Tú viniste a marcar vidas. A marcar terreno. A marcar las naciones. Así es. Dios te llamó para que tú traigas la palabra. Para que tú trabajes para él. Pero no es facilito. No. Yo ya. Ya yo dejé la cosa esa. Hermano. Mire. A mí me da. Como dicen en la República Dominicana. Un yeye. Cuando usted le pregunta a alguien. Hermano. Y aquí iglesia está. No. Ya yo dejé eso. ¿Cómo que es eso? Ya yo dejé eso. Así es. Y si Dios es todopoderoso. No podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin su presencia. Si Dios quiere. Quiere. Trabajar contigo. Eso es así. Déjate usar por Dios. Todos tenemos. Todos somos capaces para trabajar en la obra de Dios. En diferentes cosas. No te sientas menos. Los dedos de la mano. Cada uno tiene una función diferente. Pero te toca a ti. Dejarte usar por Dios. Te toca a ti venir a los pies del Señor. Eso es así. Y te toca a ti dejar de huir. Porque Dios no te va a mandar una ballena. Como se la mandó a Jonás. Pero Dios te puede mandar otro tipo de tribulaciones. Así es. Te puedes enfermar. Te puedes dejar sin trabajo. Puedes perder el hogar. Puedes perder la familia. Así es. Puedes perder tu finanza. My God. Entonces para qué huir del dador de todo. Así es. Primero el reino y su justicia. Y después todas las cosas serán por añadidura. Así es. Preocúpate primero por hacer lo que Dios te manda hacer. Qué lindo Jesús. Primero Dios y después viene todo. Así es. No puedes huir de Dios. Porque si tú caminas por tus propios pies. Tú ni siquiera puedes dirigir tus propios pasos. Así es. Tú tienes que ir dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así que deja de huir. Y déjate usar por el Señor. Ahora pues. Decirle lo que. Lo que le digo a los hermanos de Juan. Lo que yo le digo a los hermanos de Juan 8.7. Todo el tiempo. Podemos huir del llamado. Podemos huir de su demanda. Pero de su presencia jamás tú puedes huir. Tú no puedes huir. Eso lo dice el pastor todo el tiempo. Lo decimos todo el tiempo. Hermano. Usted no puede huir de la presencia de Dios. Jamás. Esto es un aspecto que siempre debemos recordar. Podemos huir de sus mandatos. Pero jamás podremos huir de su presencia. Jesús. Quizás lo que Dios nos manda hacer. Podemos huir de eso. Pero de la presencia de Dios. Como yo le dije anteriormente. No podemos huir. Donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted se vaya. Usted no va a poder huir de la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a inquietar. Que tú no lo estás haciendo bien. O que tú quieres hacerlo a tu manera. Así es. Porque el ser humano hace a veces lo que le da la gana. Así es. Quiere hacer lo que le da la gana. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Tienes que dejar de huir para que Dios te use. Para que Dios trabaje. Para que Dios cumpla su propósito. ¿Usted pensaría que hubo una peligrosa tormenta en el mar? Y unos pocos días en el vientre de una ballena. Haría reflexionar seriamente a una persona. Uno dice. Wow. Tres días en una ballena. Y ahí. Comido en el mar. No. Que cambiaría a una persona. Pero si ese hombre es Jonás. Usted estaría equivocado. Los últimos párrafos de su libro muestran a un profeta vengativo. Cuyo cuerpo había obedecido al Señor. Pero su corazón seguía todavía huyendo de él. Él fue y hizo. Ay Dios mío. Me voy a meter el problema. Él fue y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Porque ya de estar ahí en la ballena fue arrojado. Vino la ballena. Lo tiró en la orilla. Pues llegó a donde tenía que ir a predicar. Y todo. Hizo lo que Dios quería. Pero en realidad su corazón no. Sí. Y así hay muchos en las iglesias. Que hacen el trabajo de Dios también. Que lo hacen porque Dios le manda a hacer el trabajo. Pero lo hacen amalgado. Así es. Lo hacen enojado. Lo hacen mal. No quieren servirle a Dios. Cualquiera pensaría que todo este tiempo y todo lo que pasó a Jonás iba a cambiar su corazón. Pero hay personas que su corazón no cambia. Así es. Tú tienes que entregarle ese corazón a Dios. No entregarle tu cuerpo solamente. Tú tienes que entregarle el corazón a Dios. Dejate huir. Pero dejate huir de tu corazón. Tú tienes que aprender a escuchar a Dios. Dejate huir. Que Dios traiga un cambio. Pero un cambio total en tu vida. Así es. Personas que predican. Pero lo predican amalgado. Personas que limpian la iglesia. Que atienden la iglesia enojados. Que personas que hacen pro templo hablando mal. Personas que dicen. Pero por qué no lo mandan a él y me mandan a mí. Todo lo que tú hagas para el Señor. Señor, si ya tú decides hacer lo que el Señor te está mandando hacer. Hazlo de corazón. Hazlo con amor. Para que sea bendición y no se te convierta en maldición. Como dice nuestra hermana Sonia. Todo lo que yo hago para el Señor lo hago con amor. Y excelencia. Con amor y excelencia. Así es. A Dios tú no le das la sobra. A Dios tú le das lo mejor. A Dios tú tienes que entregarle no tu cuerpo. Porque tu cuerpo se envejece. Tu cuerpo se cansa. Tú tienes que entregarle tu corazón a Dios. Dejarte huir. Pero que tu corazón esté conectado a Dios. Jonás pagó un precio monetario por haber huido de Dios. Costoso boleto a Tarsis. Jonás 1.3. Además de la consecuencia física que sufrió. Jonás 2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4. Sin embargo. Una vez que eso. Eso es hecho. Quedó en el pasado. Jonás siguió confrontando el costo espiritual de su vida. Siempre te va. Cuando tú no haces lo que Dios te dice que tienes que hacer. Hay un. Tienes que pagar. Eso es así. Hay un costo que tú tienes que pagar. No tenía paz ni gozo. Él no sentía paz ni gozo en ningún momento. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces. Créeme. Que tú te sientes culpable. Así es. Que tú te sientes mal. Cuando Dios te dice a ti. Mira. La hermana está en necesidad. Dale una comprita a la hermana. O dale una ofrendita a la hermana. Y tú no le haces caso a Dios. Tú te sientes como miserable. Tú te sientes mal porque tú estás huyendo a lo que Dios te está pidiendo. Cuando Dios te pida algo. Descójate de lo que sea y dalo. Que tú vas a ver que Dios te va a devolver. Porque Dios es así. Tú tienes que hacerle caso. Así es. Él tenía una amargura tan grande. Jonás. Que le pidió a Dios que le diera alivio. Que enviándole la muerte. Le dijo que él quería morir. Él quería seguir. Así hay muchos creyentes que mejor dicen. Ay Señor. Pues llévame mejor. Porque yo no. Yo lo que estoy aquí es sufriendo y todo. Por no querer trabajar para Dios. Por no escuchar la voz de Dios. Wow. Como creyentes. No podemos desobedecer al Señor. Y no pagar un precio. Como yo le dije. Todo esto hay que pagar un precio. Así es. Hay que pagar el precio del sacrificio. Hay que darle el tiempo a Dios. El tiempo a Dios tú no se lo puedes robar. Hay que ir a la iglesia. Hay que ofrendar. Hay que diezmar. Hay que trabajar para la obra en todo momento. Ah. Tú tienes que orar. Tienes que tomar un tiempo para orar. Dejar de estar en el Facebook. Dejar de estar en Instagram. En el TikTok. Ah. Tú tienes que pagar un precio. Y por eso es que muchos creyentes prefieren no escuchar la voz de Dios. Y alejarse de Dios. Sí, señor. Cuando saben que tarde o temprano van a tener que hacerlo. Nuestra vida espiritual se debilita cuando tú no haces caso a Dios. Las destrezas y las habilidades que Dios nos ha concedido se atrofian por falta de uso. Así es. Tienes que dar uso. Esos talentos. Si tú no oras. Tú vas a dejar de orar. Así es. Si tú te pones que da flojo en la casa. Tú no vas a ir a la iglesia más. Así es. Así como tú te esfuerzas para ir a trabajar. Ah. Que esto se queda aquí porque ningún muerto se lleva nada. Así tú te tienes que esforzar para las cosas de Dios. Pagar el precio. Así es. Mientras perdemos el tiempo huyendo de Dios y también nos arriesgamos a tener pérdidas en otros aspectos a medida que aumenta la consecuencia de nuestras acciones. La familia, las finanzas, la salud y otras cosas más pueden verse afectadas por el pecado. Lo que yo le dije a ustedes. Usted quiere que Dios le vaya bien en la vida. Acérquese al Señor. Que Dios no se vaya a apartar como dijo el pastor ayer le estuvo predicando de tu presencia. Así es. Que tu presencia te acompañe pero a ti te toca pagar el precio. A ti te toca estar ahí, buscar a Dios. Eso es así. No huir de la presencia de Dios porque si no, ¿cómo Dios lo va a hacer? Usted quizás tenga algún hábito, plan o cosas que está haciendo que sabe que desafía la voluntad de Dios. Dios, deja de hacer lo que tú no tienes que hacer. Tú sabes lo que Dios te está hablando. ¿Has considerado el precio? ¿Vale la pena pecar? ¿Vale la pena alejarte de Dios? ¿A esta altura de, como decimos, de este tiempo? ¿Vale la pena? No. ¿Poner tu salvación en juego? En juego. No, no vale la pena. Así es. Tienes que acercarte al Señor y más ahora. Con esta pandemia que estamos vivos por su misericordia. Ah, que no venga y venga la huesuda y te encuentre y tú estés débil. Así es. Aunque Satanás pueda decirle lo contrario, el pecado acarrea consecuencias. Así es. Todo pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Todo es muerte. No hay otra más. Dios no podría seguir siendo santo y justo si permitiera que las personas pecaran sin ser castigadas. El costo de seguir nuestra propia voluntad es alto. Es un precio muy alto. Así es. Que tú pierdas tu salvación. Ay, ay, ay. Por lo que tú has luchado por años. Ah, que tú no puedas ver a tu Señor por un pecado. Tienes que soltarlo. Solo ve, vea la decisión de Jonás por las decisiones que tomó. Pero la recompensa por obedecer a Dios es más, mucho más grande. Mira, tú tienes más recompensa tú obedeciendo a Dios que desobedeciendo a la de Dios. Porque tú estás caminando solo. Una vez que tú te apartas de Dios, que tú te alejas de Dios, tú estás haciendo las cosas por ti mismo. Tú te estás tomando un riesgo, pero si tú haces las cosas como Dios te manda, Dios te va a bendecir. Hay bendición en Dios. Si de algo debemos huir, debe de ser de la tentación, del pecado y del infierno. Así es. Eso es lo que tenemos que huir. Ahí si usted tiene que agarrar, mire, como un maratón y tratar de ganar. Porque el pecado es muerte. Las consecuencias del pecado y de huirle a Dios es muerte. No hay nada más. Termino con el testimonio de nosotros, con nuestro llamado para el pastorado. Estando en Utah, Dios le habló al pastor y le dijo que quería que abriera una obra. Y le mandó a abrir la obra y le dio el nombre Juan 8, 7 y todo. Pero el pastor, en realidad, les voy a decir. Siendo evangelista, le iba mucho mejor. Así es. Viajábamos a todos lados, visitábamos un montón de iglesias, viajes fuera internacionales. Bueno, nos iba muy bien. Y nosotros estábamos como huyéndole al pastorado. Así es. Le huíamos al pastorado. Y pasó más o menos un año y el señor vuelve y le habla por otro hermano, en otro lugar. Y le dice, te dije que tienes que abrir una obra y le vas a poner Juan 8, 7. Va a ser una obra de restaurar. Una obra donde voy a mandarte gente que va a llegar a Dolida. Gente que va a llegar ahí donde tú la vas a levantar. Yo te voy a usar a ti. Y también vas a ayudar a pastores. Bueno, estaba ahí el llamado. Y nosotros huyendo del llamado. Así es. Incluso hubieron propuestas de iglesias pagándole un sueldo de mil dólares semanales. Ahí está Sonia conectada, ya saben. Y con casa pastoral y todo. Hubo otra también. Otra en Freeport también que lo estaba llamando para el pastorado. Y ahí uno que estaba que sí que no. Pero cuando Dios te inquieta. Así es. Cuando Dios tiene un llamado para tu vida. Mira, por más que tú corras, por más que tú hagas. Dios pone situaciones. Dios usa gente que tú no crees que Dios va a usar. Y Dios te lleva a su propósito. Nos iba mejor de evangelistas. Pero Dios quería que fueran los pastores. Así es. Y yo mucho menos quería ser pastores. Yo decía, yo no voy a poder. Él me decía, si tú tienes el llamado y Dios te dijo, lo vamos a hacer en Elica. Y en el pastorado ha sido muy fuerte. Pero hemos aprendido mucho. Amamos cada oveja. Cada día aprendemos más. Así es. Pero huimos como Jonás. Así es. Huimos como Jonás. Estábamos mejor donde estábamos. Nos sentíamos bien fácil. Entrábamos, salíamos. Estábamos en la mitad del servicio. Íbamos a predicar a otra iglesia. Y así era. Y nos iba mucho mejor económicamente. El pastor iba. Daba la palabra. Todo el mundo contento. Nadie se enojaba. Y nos íbamos. Y nos íbamos de lo mejor. Así es. Pero cuando Dios tiene un llamado para ti, es que Dios no te deja tranquilo. Tú no eres igual. Así es. Yo te lo puedo decir. Tú no te vas a sentir igual que otras personas. Tú te vas a sentir incómodo. Dios te pone sin inquietud. Dios no te deja tranquilo hasta que Dios te lleva a cumplir su propósito. Y hasta que nosotros no hicimos el propósito de Dios. En nuestra vida, esa paz no llegó completa. Y le digo que Dios ha sido fiel. Hemos tenido altas y bajas. Pero en todo momento, incluso en la pandemia, Dios ha estado ahí. Dios ha sido fiel. Dios ha tocado a quien ha tenido que tocar. Dios nos ha dado la sabiduría. Dios nos ha dado el entendimiento, el amor. Todo para llegar al pastorado. Así que yo te recomiendo que si Dios te ha hablado a ti desde chiquito. Que si Dios ha hablado a tu vida. Deja de huir del Señor. Así es. Deja que Dios trate contigo. Deja que Dios te lleve a su propósito. Para que tengas una vida plena. Para que puedas vivir en paz. Para que Dios haga cosas grandes en tu vida. Así que yo le voy a pedir a mi amado pastor en esta hora. Que ore para que te quite ese deseo. Si te querías apartar. Si te querías dejar a Dios. Si no quieres escuchar la voz de Dios. Si no quieres trabajar para Dios. Que Dios ponga ese deseo. Que Dios ponga ese deseo en tu corazón. Para que Dios pueda llegar. Y trabajar contigo. De una manera sobrenatural y especial. Años atrás el Señor me envió a la hermosa República del Perú. Tuve malas experiencias en el lugar. Y fue uno de esos países que yo dije. Al Perú yo no quiero volver. Así que cada vez que me invitaban a esa hermosa tierra. La tierra Inca. Yo siempre decía lo mismo. Estoy ocupado. No puedo ir. No puedo ir. Lo siento mucho. Tristemente. Los días no están disponibles. No tenía la intención de volver al Perú. Pero un día Dios me habló por un profeta. Y me dijo. Vas a volver al Perú. Y vas a llevar mi palabra. Cuando yo escuché a Dios. Traté de buscarle un millón de excusas. Le dije. Señor. Salí desilusionado. Salí herido. No me interesa volver a ese lugar. Y el Señor me dijo. Pero te envío de regreso. Y me habló el Señor. Y me dijo lo que te va a decir a ti en este momento. Tus caminos son tus caminos. Y tus pensamientos son tus pensamientos. Mis caminos son mis caminos. Y mis pensamientos son mis pensamientos. Mira a ver lo que vas a hacer. Cuando Dios me habló en esa manera. Dije. Señor. Me has seducido. Me has quemado el corazón. Estoy dispuesto a ir. Pero tratando de buscarle una última excusa. Saqué la última baraja debajo de la manga. Y le dije. Señor. No tengo dinero para ir. Y el Señor me habló por aquel profeta. Y me dijo. El que invita. Paga. Yo me encargo de suplirte. Y aquella misma noche. Dios tocó al hermano Norberto. Y le dijo. Vas a casa de René. Y le vas a entregarle el dinero. Porque él sale para la República del Perú. Estuve 17 días ministrando. Y regresé sin gastar un solo centavo. Y regresé sin gastar un solo centavo. Exacto. Dios se encargó de dejarme ver. Que cumplir su voluntad. Es lo máximo que un hombre pueda hacer. Ciertamente. A nosotros nos ha tocado duro. De evangelista me iba mejor. Cuatro parédicas un día domingo. Y la hermana Sonia que está conectada. Sabe de lo que estoy hablando. Podía ir aquí. Podía ir allá. Predicaba aquí. Ofrendas aquí. Ofrendas llegando. Todo me iba bien. Pero ahora Dios me dice. Vas a pastorear. Lo primero que desapareció. Fue un gran porciento. De las predicaciones. Porque la mayoría de las iglesias. Tienen el servicio a la misma hora. Y Dios me llevó a un punto. Que me tocó obedecerlo a él. Ciertamente. Muchas ofertas no las pude. Tomar. Pero sin embargo Dios me ha sido fiel. Y nunca nos ha fallado. Nunca nos ha fallado. Nos ha fallado el techo. Sobre la cabeza. El plato de comida. Las deudas están pagas. Dios se ha encargado de cuidarnos. Con eso te quiero decir. Si Dios te está mandando a Nini B. No te vayas a Talsis. Si Dios no te ha dicho que hagas algo. No lo hagas. Pero si Dios te ha mandado a hacer algo. No lo puedes hacer. Me vas a decir. Yo no estoy tomando ninguna embarcación para Nini B. Ciertamente. O para Talsis. Ciertamente. Me estás hablando verdad. Pero tú estás tomando. No la embarcación para Talsis. Te están mudando a Georgia. Te están yendo a Norte de Carolina. Te están mudando a Florida. Cuando Dios no te ha enviado. Me vas a decir Pastor. Y como yo sé. Cuál es la voluntad de Dios. Si tú sientes paz. Es la voluntad de Dios. Si hay algo que te molesta. Algo quisquilloso. Algo que te da incertidumbre. No es de Dios. Si Dios no te ha dado la orden. De hacerlo. No lo hagas. Te hablo a ti. Que me estás escuchando. Y te voy a parafetizar. En este día. Dios te dice. En esta ocasión. No hagas. Lo que te dije. Que no hagas. Porque te va a ir mal. Dios habla. Dios dice. Dios declara. El Dios de los cielos. Decreta. Y Él te dice. Lo que tienes que hacer. Si Dios no te deja. A ti casarte. Con esa persona. No te cases. Si Dios no te ha dicho. Que te muda en tu iglesia. No te mudes. Si Dios no te ha hablado. De mudarte. A otro lugar. No te mudes. Aprende a escuchar. La voz de Dios. Que pena. Trágicamente. Y tristemente. La mayoría de los que me están. Escuchando hoy. No saben discernir. La voz de Dios. La voz de Dios es inconfundible. Cuando Dios habla. Usted lo entiende claro. El mensaje fue claro. Para Jonás. Tienes que ir. A Nini ve. Trató. De callar esa voz. Y mire como lo hizo. Y con esto termina. Se echó a dormir. Mira. La voluntad de Dios. No se detiene. Porque te eches. A dormir. Dios te dice. En este día. Deja la vagancia. Despiértate. Dormilo. No es tiempo. De estar tanto tiempo. Acostado. En la cama. Es tiempo. De hacer mi voluntad. Dios te dice. No trates. De esconderte. En lo más bajo. Del bote. Porque ahí. Yo te veo. O no te das cuenta. Lo que Dios está haciendo. Esa tormenta. Que estás viviendo. Es porque estás fuera. De la voluntad del Señor. Ese divorcio. Ese problema familiar. Esa enfermedad. Estás en la cárcel. Estás en un problema serio. Porque estás fuera. De la voluntad de Dios. Y tú lo sabes muy bien. La pastora. Te estuvo hablando. Unos minutos. Y diciéndote. No te salgas. De la voluntad de Dios. Porque te va a ir mal. Nunca he conocido. Uno solo. Que se aparte. De la voluntad de Dios. Y le vaya bien. La Biblia dice. Que el hombre. Que confía en Jehová. Es como árbol. Sentado. Junto a corrientes. De agua. Que da. Su fruto. En su tiempo. Y su hoja. No cae. Y todo lo que hace. Prosperará. Todo lo que tú haces. En la palabra. De Dios. Es prosperado. Cuando tú cumples. La voluntad de Dios. Eres prosperado. Así. Que si no estás siendo. Prosperado. Examina tu vida. A lo mejor. Vas de camino. A Tarsis. Cuando Dios. Te está llamando. A Nínive. Padre. Te damos toda gloria. Te damos toda honra. Te damos toda alabanza. En este día. Señor. Tus hijos. Claman. Y suplican. Y oramos. Señor. A favor de cada uno de los hermanos. Para que tú nos enseñes a hacer tu voluntad. Destapa nuestros oídos. Abre nuestros oídos espirituales. Para poder escuchar tu voz. Enséñanos a discernir. Enséñanos. A diferenciar entre tu voz. Y la voz de los hombres. La voz de la carne. La voz del enemigo. Solo queremos escucharte a ti. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñanos a hacer tu voluntad. Aunque no entendamos por qué hay que ir a Nínive. Enséñanos a hacer tu voluntad. No nos permitas comprarle el boleto. Que ese boleto no se compre. Que no vayamos a ese lugar. De Tarsis. O sea. Como se llame el lugar. Que no compremos el boleto. Más bien. Hagamos tu voluntad. Tú eres un Dios de misericordia y bondad. Diga conmigo Señor. Señor. En esta noche. Me acerco a ti. Y te pido. Que a través. De tu misericordia. Y del Espíritu Santo. Tú me hables. Que me dirijas. Hacer tu voluntad. Enséñame. A obedecerte. Y enséñame. Que cuando te escucho. Y obedezco. Seré bendecido. Ayúdame Dios. Hacer tu voluntad. Aunque no entienda. Aunque no comprenda. Aunque no lo pueda asimilar. Que haga tu voluntad. Sin preguntar. Sin quejas. Sin estar molesto. Porque tú sabes. Todas las cosas. Y tú sabes. Que es lo mejor. Para mi vida. Tu palabra dice. Que los planes. Que tú tienes. Acerca de nosotros. Son planes de bien. Y no de mal. Para el final. Darnos. Lo que deseamos. Te lo pido en Jesús. Amén. Amén.